Viene el chiste Ok, un pastor está en la iglesia Y empieza a vocear Porque no es justo que aquí se haya pedido la fe Se ha pedido la fe en nosotros La fe en los hermanos Toda la fe se ha pedido aquí Viene un borracho y se levanta Y cierra toda la puerta y dice Coño, ataque esta vaina No aparezca, no abrimos esta mierda La fe no aparezca Bien Está bien, está bien Bien, bien ¿Y por qué el capo no? Está buscando, está buscando Te llenaste de... Te dijeron que esto era un copión Ah, no, no, no Yo si lo copiaba, no importa Ajá, ajá Bien Va una señora Que lleva a su hijo donde el doctor Doctor, mire, yo tengo un problema Mi hijo habla todo con la T Bueno, déjame ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Todo con la T? Bueno, ok, niño Siéntate ahí Dice el muchachito Mira, doctor ¡Está todo tu tate! ¿Qué? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¡Está todo tu tate! Dice el doctor Niño, abre la boca ¡Está todo tu tate! ¡Qué diablos! Niño, que abre la boca ¡Está todo tu tate! Niño, abre la boca Viene el médico Mete al muchachito Abre la boca Mete el dedo ¿Sí? Le molde el dedo ¡Juaca! Dice el muchachito ¡Está todo tu tate! Dice ¡Está todo tu tate! ¡Está todo tu tate! ¿Qué? ¡Ajá! Tite, tita, tita, tata. Tite, tata, tita. No puse a reír con una letra de estoma, ese parigüayo. Usted no lo dañe, ya lo dañaste ahí. ¿Qué pasa? Ya lo dañó. No, ya lo dañaste. Sí, pero ya. ¿Y por qué eso de que va a ser parigüayo? Porque estamos curando, ayudando a usted. Oye, que ayudándome. El hombre más gracioso de este programa soy yo. Ya lo doy. Y todos los sistemas míos rompen. Si no, pregúntale a Julio de Provinas, que fue amática mía. ¿Qué fue qué? Es que fue amática mía. Asmática mía. ¿Qué fue amática suya? Pregúntale a él. ¿Pero qué te boten su falático, maestro? Pregúntale a él. Ah, pues tú vienes para Julio nada más. Cuidado. Ya lo dañó. No me río más. Ah, pues no. No te río más. ¡Tatoto! ¡Tatoto! ¡Tatatatatata! ¡Tatoto! ¡Mate tita tatatuta! ¡Tateto! ¡Tateto! ¡Tuetu! ¡Totu! ¡Tateto! 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 ¡Tatoto! ¡Tateto! ¡Tatotototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot que te deuda esta tuto se te deuda se te deuda Esto es un bolsador que va a pelear con otro bolsador que está invicto. Y pasa que, está, comienza la pelea. El bolsador que te invicto le da durísimo al bolsador. Pero él va a la esquina y le dice el árbitro, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? Y le dice el árbitro, tú vas bien, tú vas bien. El segundo es Raúl. Viene el otro bolsador y le da durísimo. Y va a la esquina. Y le dice, ¿cómo voy? Tú vas bien, tú vas bien. Y dice, pues chequea el árbitro, ¿cómo está vale? Porque me está apartado y ya le iba. Yo me sabía hacer el chiste, pero otra vez. Que están ahí, el tipo le está dando el invicto. Y dice, ¿cómo voy? Y dice, oye, si nos matan patas. El diálogo, de la única forma. El diálogo, de la única forma. Y tu tata, tu tata. Sí. También te va a convertir en un niño especial. ¡Ay, Dios! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días con eso! ¡Buenos días, Dios de tuta! Bueno, Gordi, eso todo hace falta ahí. ¡Vámonos, que tenemos al fanático de la gente! ¡Dímelo! Resulta, el borracho, que sale a beber y temprano, antes que le cierren el formado, compra un arenque. Y ya comienza de las 2 de la mañana, está muerto en un humo y se para a orinar. Y tiene el arenque en el bolsillo. Pero el bolsillo está pichado y para jalar la cosa, saca el caco de arenque. Y dice, diablo, 54 años y no le había visto los ojos ahí. Eh, 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 eh. Buen día, amigos. ¡Buen día! ¡Hola! ¿Qué pido así? Bueno, a mí me gustaba mucho inventar aquí, vamos a decirte, bueno, vamos a ver, pégala, pégala, pégala. Hay un viaje de mujeres, pero muchas mujeres en la playa, de nuevo, hasta conocernos afuera de mundanos. A ver, pues, ¿saben qué estaban haciendo? Una protesta. ¡Ah! ¡Conocernos afuera! Sí, una protesta. Sí, ese. Bien. El sobrino le dice, tío, tío, tú sabes que yo adivino el futuro. Dice, oh, ¿y nada de cuándo? Desde jueves que viene. ¡Edo, buenos días! ¡Buenos días! ¡Dale! Oye, estoy borracho que anda con su paretón de los bingos en la mano y está preguntando, ¿dónde es que juegas mingo? ¿Por qué no juegas mingo? Y le dice una vieja. Y sigue pa' allá donde tú ves mucha gente ahí. Nada, cuando el borracho llega, estoy poniendo mi iglesia. Oye, y yo te veo pa' allá. Y está el padre, saca su biblia. Y el hombre saca su coitón de bingos. Dice el padre, busque a Juan 3, 16, 14, 12. Y dice, borracho, bingo, 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 bingo. Y están buscando los frenos. Y agarra el borracho y coge todo. Y dice la mujer que está ahí, ¡ay, Jesús, líbrame! Dice, borracho, se llamaba Jesús. Es la primera mano que hago, ¿y tú quieres que te libres? ¡Ah! Ajá, ya tú estás pidiendo que nos libremos. Está bueno, está bueno. Oye, qué coincidencia. El borracho ya llamaba Jesús. Bueno. Y ahí cuando iba pasando el alfolismo, salvelo aquí, premio mío. Oye, pero está bien el bingo, oye. ¡Ay, Jesús, líbrame! La iglesia, y déjame decirte que es muy parecido al bingo la iglesia. Ahí viene. Claro. Porque hay un conmigo de vieja. Exacto. Hay que meter la mano en una bolsa. Oye, el alfolismo, los números. Claro. Hay chimes. También. Hay chimes. Hay que estar sentado en banco. Sí. ¡Viene chiste! ¡Bueno, sí, ya, bueno, sí, ya, hijo de tú! ¡Adelante! Esto es el padre y el monaguillo. El padre está contándole a su freña. El padre ve que no descuadra, ¿no? Le pregunto que fue que hay un. Y si, el cabrón está de nuevo ahí. No me da. Y allá arriba le vemos a él. ¡Buenos días! ¿Quién es que se está robando los cuantos de las ofrendas? El padre, aquí no se escucha nada. ¿Quién es que se está robando los cuantos de las ofrendas? Padre, aquí no se escucha nada. Si usted quiere, yo subo allá arriba y usted baja aquí. Para que usted ve que no se escucha nada. El padre dice que, bueno, bueno, está bien. Cuando va, sube el monaguillo y baja el padre. Ese es el monaguillo. Y dice, padre, ¿quién es que se lo está pegando a la moja del convento? Dice, pues va, que no se escuchará. La muchacha que le dice al papá, papá, yo pensaba que ya tú me habías dicho que iba a respetar a mi novio. El próximo novio que yo tuviera, que tú me lo ibas a respetar. Dice, papá, pues uno no puede limpiar un escopete en medio de la cena. Ajá, ahí, ahí. Oiga. Y de frente, ah. ¿A qué se lo copiaste? ¿A qué se lo copiaste? No, ese estaba en TikTok. Ah, ok. Bueno, bueno, este es una tipa. ¿A qué tanto, a qué tanto, a qué tanto esto? Esta es una tipa que le está pegando cuerno a su marido. Y de repente, mi marido, mi marido, escóndete, escóndete. Dice, porque no hay yo donde esconderme. Espérate, yo tengo una idea. Pa' que se unta de polvo talco así en cuerito entero. Y dice, llega el marido y ve a este hombre en cuerno así, vestido de polvo talco. Y este hombre aquí dice, no, mi amor, esa es una estatua. Esta es una estatua, esta es una escultura. Porque si los Martínez tienen una, ¿por qué yo no puedo tener una? Dice el hombre, ah, bueno. Y el hombre queda ahí. Precisamente, una semana pasa y el tipo ahí, frisado. Y él le dice, el tipo, el marido de la mujer, le dice, hermano, muévase. Que yo era el estato de los Martínez en la otra casa. Yo me sé uno parecido a ese, hermano. Que es que la mujer está ahí pegada cuerno y toca la puerta de la casa. Y dice, el tipo. Pero el marido, tío, soy yo. Pues yo soy tu marido. ¿Dónde yo voy? El tipo se estaba poniendo la ropa y se iba a mandar. Sí, pero ahí tengo solo los dos porque no sé para dónde iba corriendo. No sé, pues. Ajá. 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 La mujer le está pegando cuerno al marido. Lo va a bajar de la mandala. Y tú vas, dice. Cunin. O bañate. Porque era, se queda como el chiste. Ajá. Es de metal, es de acero. Dice, ¿verdad? Y cuando le tomo por el hombro, dice. Quin. Quin. Y le tomo por un brazo. Quin. Cuando le tomo por el calembro. Cunin. Sí. No, porque tú te fuiste de una vez. Al calembro. Al calembro. Es que ese es el importante. No, no, porque tiene que, el chiste. Desarrollar el chiste. El efecto del sonido. Se fue al grano, literal. El coñin. ¿Sí o no, maestro? El coñin. O sea, literalmente se fue al grano. Se fue al grano de una vez. Y oye, y se grano. Bueno, señores. Esto es una mujer que le está pegando cuerno al marido. Ajá. Y ella no sabía dónde esconder al tipo. Y le dice. Bueno, me ocurrió una vaina. Ven. Encuérdate ahí. Una late pintura. Y el tipo agarra su frota. Llega el marido. Oh. Y este hombre aquí. No, mi amor. Mira, ese es el pintor. Le está pintando la habitación. Tú sabes que había que remodelar. Ok. Entonces, explícame. Este es calembo para así. Dice el tipo. No, don. Ese es para enganchar la pintura. Porque no se dañe la cosa. No, no vamos a reír. Usted lo dijo Paraguay o todo esto ahorita. Ah, porque la... Pues muchas gracias. Wow. No te reíste tú, pero se rió la audiencia. ¡Verdad! Finalmente, el último, de los tipos que están pegando cuernos. Ajá, dos tipos. Y de la gente que están pegando cuernos, los chistes. Viene, ay, ay, ¿y dónde es? Y lo mete en el clóset. ¿Qué pasa? Que la cerradura del clóset estaba ahí ya. Y él tenía... O sea, yo había una viagra y tenía ese calembo encendido. Ajá. Y tuvo que meterlo por la... Por el bosquete de la cerradura para que saliera para afuera. Y el marido llegó. Dios mío. ¿Y esto? ¿Y esta vaina? ¿Qué es esto aquí? No, mi amor. Es una palanca moderna. Que tú la sobas y te busca la ropa en el clóset. Y se le da así. Le da dos maniquetazos. ¿Qué? Por lo che negro. Y el tipo entra en el clóset. Se busca el poloche negro. Zapato negro. ¡Va! El clóset de los zapatos negros. Pantalón de vestir. ¡Va! ¡Va! Para de la vaina. Y corre a fuego. No más que estás un aire. Ese tipo excitado. Adentro buscándole todo. Y cuando estás ahí cambiado. Dios mío. Y sobando sus... Baqueteando sus calemos. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Y ahí viene el tipo. ¡Chua! Y dice, ¡Ah! Mira la gelatina aquí. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué! Y dice, ¡Ah! ¡Está atento! ¡Está atento! ¿De ustedes? No. ¿Usted se está riendo? El maestro, yo me alegro. Hay que celebrar los chistes. El que paga. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Dale, dale. ¡Buenas! ¡Buenos días! Aquí nos fuimos. ¡Dale! Hay una señora que estaba pescando alba. La vieja no tenía dos zapantes. Y llega un tío y dice, tú vas a ver lo que la voy a hacer yo a esta vieja. Cuando llega, la vieja está cachada ahí pescando las alba. Viene y tiene. Le levanta la cabeza y le tapa la cabeza. Y dice, el pájaro picón que saca los ojos. Y dice, la vieja. ¡Oye, algo que tenga el pico, los ojos no me llegan! ¡Ah! ¡Qué clásico! Perdón, perdón, la audiencia. Perdón. Dale, dale. ¿Eh? Dale tú uno, entonces. Dale tú uno. ¿Tato este tato? Bueno. Bueno, no, no. Dale. Vea, cachivato, tú que eres muy inteligente. De un cruce sexual entre un burro y una gallina, ¿qué sale? Yo me lo sabía que un conejo me entra. No. Dime, de un cruce sexual, de un burro y una gallina, ¿qué sale? ¿Qué sale? Los ojos de la gallina, maestro. Yo no sabía que un conejo. El burro la atrapasa. Ahora, maestro. Dígalo. Díganme una cosa. ¿Por qué la gente no cruza el mar rojo? Porque hay que nadar. No, es que para que se ponga a ver. ¡Puede! ¡El maruco! ¡El maruco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Los hijos de tutas. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.